Poco ha habido que esperar para que nacieran los primeros bebés en España de este recién estrenado 2024, ya que sobre las 12 de la madrugada han llegado al mundo Kilian, Envigo y Carla en Salamanca, justo con las campanadas del nuevo año. Estaba a las 2 y estaba abajo a salir, no salí. No pensé nada de eso, en ese momento no pienso que eso. En concreto, Kilian ha venido al mundo en el hospital Álvaro Cunqueiro a las 12 y ha pesado 3,420 kilos. De momento lo que dijeron a ser 29, va a salir del primer niño del año y aquí está. Como dice Turquía, aquí todo. Por su parte, Carla González Casanueva ha sido la primera bebé nacida en Salamanca en este nuevo año. Ha nacido a las 0 horas, 0 minutos, 26 segundos. Así que el equipo de paritorio tuvo que tomar las uvas en horario canario. Tenemos que tomarlo como traídos ya no ahora. A Carla le sigue el pequeño Eric, que nació a las 12 y 14 minutos en el madrileño Hospital de la Paz. Pues ha sido largo y doloroso, pero lo hemos intentado tener normal y lo hemos conseguido. Sus padres radiantes han contado cómo vivieron este momento. Bien, ahí se me han quitado los dolores, emocionada, sí, bastante. Nos ha avisado después como de 15 a 10 minutos por ahí y me ha sorprendido. El pequeño ha pesado 4 kilos y ha medido 55 centímetros. Llega para convertirse en el segundo hijo de la pareja y tanto Eric como su madre se encuentran en perfecto estado de salud. Gracias por ver el video.